Hola, os presento a Tita Torro, una de las mejores tenistas del mundo en la actualidad. Hola, Tita. Acabas de llegar a jugar Roland Garros. ¿Qué supones ser una de las mejores jugadoras del mundo? Bueno, pues la verdad que es una alegría porque siempre estás de pequeñita luchando por estar entre las mejores y bueno, ves que poco a poco lo vas consiguiendo y la verdad que te hace sentir feliz, contenta y muy bien. Has conseguido un nuevo récord de 35 victorias consecutivas en el circuito ITF femenino. ¿Qué supone esto para ti? Bueno, tenía, hace dos años estaba, me he quedado en ganar un partido para igualarlo y otro para conseguirlo y bueno, como subí en el ranking tuve que jugar otro tipo de torneos y bueno, este año me ha tocado jugar otra vez. Y bueno, yo tenía, venía con dos años ya pensando en que lo quería superar y quería conseguir el récord y bueno, al conseguirlo la verdad que me puse muy contenta porque hacía tiempo también que venía sin ganar algún partido muy seguido y bueno, la verdad que me sentí otra vez muy bien jugando dentro de la pista y muy contenta. Bueno, me gustaría acabar la temporada entre las 70 del ranking del mundo y bueno, seguir la línea que estoy llevando estos meses y poco a poco llegar a los resultados y trabajando día a día. Tita, ¿qué representa para ti Villena y llevar a nuestra ciudad por todo el mundo? Bueno, la verdad que para mí es un placer poder representar a Villena, como paso mucho tiempo fuera de mi casa y muchas semanas y bueno, al llegar aquí siempre para mí es bonito y poder llevar la marca Villena en todo el mundo es especial y para mí es un placer. ¿Y qué te parece la nueva marca de la ciudad Villena Fortaleza Mediterránea? La he visto y me gusta y la verdad que me parece muy buena ella por todos los talentos que hay en Villena. Pues tita, enhorabuena por todo lo que has conseguido, por tu esfuerzo día a día y por concedernos esta entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!